A ritmo de pasodobles se lanza el ruedo Esperanza Aguirre más taurina que nunca. Vengo de un encaste bastante bravo y bastante valiente. Con un público entregado, Aguirre suelta la lengua para atacar a los antitaurinos. Pero lo peor de esos otros antitaurinos, que lo son especialmente o esencialmente por ser antiespañoles, eso es lo peor. Y va más allá, quieren acabar con España, dice, acabando con la fiesta. Buscan desprestigiar y si pueden, prohibir los toros por decreto. Hoy son muchos los que se sienten aludidos por antitaurinos o por antiespañoles. El 70% de los españoles no tiene ningún interés en la fiesta de los toros. Y solamente hay un 10% que se puede considerar taurino. Entonces Esperanza Aguirre directamente lo que está haciendo es dejando fuera de la condición de españoles, o calificando como antiespañoles, al 70% de la población de nuestro país. Que los animales ni tienen fronteras, ni saben de banderas, ni saben de idiomas. Es decir, la lucha animalista es una lucha universal, no es de un sector o de un territorio. La faena de Aguirre respondió a las expectativas que ella misma generó entre los presentes. Este de 2014 está siendo mi año más temerario. Ella defiende España, ella defiende los toros, yo defiendo España, yo defiendo los toros. Podemos tener distintos puntos de vista. Es mejor que haya distintos puntos de vista. Porque no se cansa de demostrar que prefiere tirarse al ruedo que ver los toros desde la barrera.